De la granja pasamos a la huerta y de Navarra bajamos a la isla bonita, la tierra volcánica de La Palma. La llevamos en nuestro corazón castigada estas semanas por la lava que se está quedando Beatriz sin plátanos. Qué pena, ¿verdad? Sí, es un cultivo que está muy adaptado a las condiciones climáticas y del terreno de la isla de La Palma y de las Canarias. Y para ayudar a La Palma nada mejor que comer fruta fresca y de temporada como el plátano. Y además estamos ayudando a nuestra salud. Desde aquí queremos lanzar ese mensaje de optimismo, un plátano por La Palma, claro que sí. Por algo es además Beatriz la fruta tropical más consumida en España y en todo el mundo. Desde luego porque se pela muy bien, se mastica bien, tiene un sabor muy dulce y agradable. Bueno, según el plátano que comamos tenemos el plátano dulce que sí que es de postre y se puede comer en crudo. Pero tenemos también la banana o plátano macho mucho más feculento que hay que guisar primero. Y los nombres varían mucho en las zonas, incluso se entremezclan. La banana para guisar es muy feculenta, tiene más o menos un 25% de almidón, tiene menos azúcares, un 6%. Y sin embargo, el plátano dulce, el que comemos nosotros, ese tiene más azúcares, hasta un 20%. Pero bueno, de energía andan ahí, ahí, no te creas. Incluso tiene un poquito más la banana para guisar. Eso te iba a preguntar. Siempre se ha dicho, no sé si es un falso mito o no, que el plátano engorda. Y de hecho mucha gente lo retira de su dieta pensando que es muy calórico. Es un mito y lo vamos a desterrar ya mismo. Muy bien. El plátano lo pueden comer las personas que tengan obesidad, las personas que tengan diabetes. No nos tenemos que preocupar del azúcar, de la fruta, ni del plátano, ni de ninguna otra. Tenemos que comerlo a mordisco, se entera y ya está. La evidencia científica nos dice que no se relaciona ni con un mayor riesgo de obesidad, ni con un mayor riesgo de sobrepeso, sino todo lo contrario. Por lo tanto, mito desmontado. Pero desde allá, desde aquí en Saber Vivir, que nos gusta mucho desmontar mitos. Otra pregunta, cuanto más maduro es más dulce, pero también es mejor para nuestro sistema digestivo o no? Pues la verdad es que sí, el plátano maduro protege la mucosa intestinal y además nos repone esos electrolitos que perdemos cuando tenemos, por ejemplo, diarrea. Por eso se manda en las dietas blandas. Y tenemos fructo oligosa, cáridos, que es una fibra muy interesante. ¿La fibra es buena para el colesterol? Esta fibra, que es una fibra soluble, como toda la fibra que tiene el plátano, que va acompañado de otros tipos de fibra, son buenos para controlar el colesterol en el sangre, efectivamente. ¿Y ayuda a Beatriz a prevenir el cáncer? Desde luego, como todos los vegetales, por su fibra y por sus fitonutrientes, reduce el riesgo de cáncer, sobre todo cáncer colorectal, y además se suma que esos fructo oligosacáridos hacen de prebióticos y que hacen alimentar a nuestras bacterias, las bacterias buenas del colon. Beatriz, mira, yo tengo un problema, es una confesión personal, cuando voy a la frutería nunca sé en qué punto de maduración comprar los plátanos, ¿no? No sé si comprarlos muy verdes para que me duren más o demasiado maduros y entonces me ponen malos. Y aparecen esos colores negros que nos echan un poco para atrás. Exacto. Y que ya te digo que no tiene ningún problema, te lo podrías comer, pero lo que tenemos que hacer es conservarlos adecuadamente, fuera del frigo, en un lugar reservado para ellos. Y si lo has metido en el frigo, a lo mejor ves que la piel está negra, pero no te preocupes porque lo puedes abrir, lo pelas y te lo comes sin ningún problema. ¿Y por qué es una fruta el plátano que tiene que tener un lugar reservado, un lugar para él? ¿Por qué? Sí, porque es una fruta climatérica. Esto quiere decir que produce un gas, el etileno, durante la maduración, que a su vez actúa acelerando la maduración. Entonces, si lo ponemos con otras frutas que también son climatéricas, como las manzanas, puede sobremadurarse. Ojo, que esto puede ser una ventaja porque, por ejemplo, si los compras muy verdes, los metes en una bolsa de papel y el propio etileno va haciendo su trabajo y los va a madurar más rápido. Beatriz, ¿y tiene el plátano el mismo valor nutritivo que otras frutas? Por ejemplo, los deportistas siempre les vemos que hacen deporte y luego toman un plátano. Sí, bueno, lo primero es la facilidad para comerlo. Lo pelas en un momento y ya está. Pero también por su contenido en potasio. El potasio es un mineral que es imprescindible para el funcionamiento del sistema nervioso y de los músculos. Y cuando los deportistas hacen mucha actividad física, pierden potasio por el sudor. Por si no se repone, nos puede dar calambres y otras molestias. Y para los no deportistas también el potasio es importante, ¿no? Sí, desde luego. Entre otras funciones, regula la tensión arterial, algo importante para los hipertensos. Eso sí, vamos a comer potasio, como decimos siempre, a partir de alimentos como este plátano, no de suplementos a menos que nos lo mande un médico. Sabes que nos encanta este truco, ¿no? De juego de letras, P de plátano, P de potasio, no lo vamos a olvidar. Y solo el plátano aporta potasio o lo encontramos también en otras frutas, en otros alimentos. El plátano se lleva la fama, pero no. Lo podemos encontrar en muchos otros alimentos, fundamentalmente alimentos vegetales. En 100 gramos de plátano vamos a encontrar 350 miligramos de potasio. Pero fíjate, en unas espinacas nos encontramos 460. Muy bien. En unos pistachos, 800 miligramos. Y la campeona, la soja, 1.730 miligramos. Ya ves. Qué barbaridad, tanto potasio en la soja. Pero todo lo que me has dicho, Beatriz, son vegetales. Sí, los que nos da la tierra, que son la base de una buena alimentación y la base de una buena salud, Marta. Pues muchas gracias, Beatriz. Y a continuación.